Hola José Nina, muchas gracias por tu pregunta. Me preguntas cómo sería posible frenar el capitalismo financiero en América Latina. Por supuesto, estás a pensar en América Latina, muy bien, pero obviamente para frenarlo sería necesario frenarlo también en otros continentes. Por ejemplo, en el norte global, en Europa, en Norteamérica, en África, en Asia. O sea, tiene que haber una medida global para frenar el capitalismo financiero. Y después me preguntas sobre el papel de los consumidores. Es una pregunta muy compleja. Lo primero que tenemos que hacer es que el capitalismo financiero durante mucho tiempo fue regulado por los estados. Y regulado en nombre de los objetivos políticos de la garantía, por ejemplo, de derechos sociales, económicos, etc., que es la garantía de la democracia. Pero en los años 80, hace 30 años, de alguna manera, toda esta regulación que existía del capitalismo financiero fue derrumbada en todo el continente. Tenemos hoy un contexto donde el capitalismo financiero realmente domina todo. Y se domina todo, ¿cómo regularlo? Yo pienso realmente, estoy aquí, te digo, un poco pesimista. Bueno, hay algunas cosas que habíamos hecho, por ejemplo, los impuestos que se están a tasas Tobin, que probablemente has oído hablar, que es sobre las transacciones de moneda internacionales, que algunos países europeos ya adoptaron, y que es una medida muy corta, pero que podría ser ampliada. Son momentos de regulación, pero son muy tímidos porque es necesario. Mi temor, como vemos ahora en Europa, es que tendremos que pasar por una crisis financiera global, mucho más grave de la que de 1929, antes que pueda hacerse una regulación, digamos, efectiva del capital financiero. Porque lo que miramos es que 2008 ha traído la crisis en los Estados Unidos, pero ¿quién resolvió, entre comillas, la crisis fue el capital financiero? O sea, el capital financiero es suficientemente fuerte para nos dictar los términos de la resolución de la crisis, que es como vemos ahora, la gente empobrece en Europa y los bancos tienen lucros, ganancias como nunca. ¿Cómo es posible? Si toda la economía se está derrumbando, el capital productivo se está disminuyendo, y los bancos tienen ganancias enormes, es porque realmente no están regulados. Y por eso no sé cómo va a ser, pero lo que pienso es que tendremos, como siempre, en mi pensamiento de crear, digamos, algunas zonas financieras liberadas. O sea, hoy hay gente que ya se organiza, por ejemplo, con monedas locales, por ejemplo. Lo otro es crear bancos que sean realmente necesarios un sistema de crédito, y crear bancos cooperativos más. La legislación hoy en los países es muy hostil a crear bancos cooperativos, que sean de hecho controlados por las personas y por la gente que pone su plata en los bancos como depositantes, y por eso puede utilizar más tarde el banco. Hay innovaciones muy interesantes en ese sentido, por ejemplo, en Grecia, un banco cooperativo muy fuerte en este momento, que está intentando de crear una alternativa, o sea, tendremos que crear alternativas, por así decir, no capitalistas, o de un capitalismo regulado y muy controlado, que podríamos, pueden estar consumidos, en este caso, la gente que recurre al crédito, que llamamos también al microcrédito, que tienen algunas nubes, digamos así, cosas que no son muy claras y que pueden llevar a que el microcrédito sea también una manera de crear ciudadanos de segunda clase, pero pienso que es posible crear alternativas hoy para no estarmos totalmente dependientes del capital financiero. Pero te digo, en términos de regulación global del capitalismo financiero, mi pesimismo en este momento se aplica exactamente a lo que está pasando en la cuestión ecológica. Vemos que hay una crisis eminente, vemos que hay una catástrofe ecológica, que tú ves como están los tsunamis, con los huracanes, como están todas las tempestades y tormentas, y no hay una solución. Lo mismo pasa con el capitalismo financiero. Las catástrofes ocurren ahora en Brasil, mañana en Portugal, hoy en Portugal, mañana en Brasil, o en otros países del continente latinoamericano, porque, por supuesto, ya sufrirán, y no es seguro que no van a volver a sufrir con el neoliberalismo debido al grande poder que el neoliberalismo tiene, tendremos que encontrar soluciones, porque estas soluciones globales en este momento tienen que ser discutidas como proyecto político. Pero no me parece que tengamos muchas condiciones para lograr un éxito en este momento. Por eso, yo pienso que debemos dar atención a todas las formas de economía popular, las formas de economía tradicional, campesina, urbana, que no es capitalista, que está creando zonas autónomas, que también el crédito y también organizaciones de consumidores. Tendremos que mostrar cada vez más que es posible existir y vivir en la sociedad sin depender del capitalismo financiero y de sus agencias de crédito. Es un proyecto muy difícil, porque realmente las tarjetas de crédito dominan nuestra vida y nos matan. Y por eso mucha gente se está suicidando, porque no puede pagar sus deudas. Yo pienso que tendremos que encontrar una solución, pero te digo, tu pregunta es muy difícil y me da un poco de inquietud, porque no la veo la solución para el capitalismo financiero, a menos con mucho sufrimiento humano, como estamos ahora en Europa, como vivimos en otros países, pero que ocurra a nivel global y entonces sea necesario empezar de nuevo, como se empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no te puedo ser el optimista trágico, que soy normalmente un poquito más optimista, porque el capitalismo financiero está destruyendo la vida en el mundo. Y los superricos, mira, en Portugal y en España, en Portugal, 11%, que aumentaron su número y su fortuna en Portugal, su riqueza. En España, 13%. Cuando las mayorías están empobreciendo, están desempleadas y están destruyendo sus vidas y sus aspiraciones, nuestros jóvenes, emigrando, porque no tienen posibilidades de empleo aquí. Por eso hay que seguir luchando para el capitalismo financiero y la ecología son los dos temas más tajantes en este momento, más difíciles para una política de izquierda progresista de reinventar la emancipación.